Rosalía González Escobar, de 82 años, cuenta que la pila de su casa tiene más de 100 años y siempre ha estado llena. Sin embargo, durante los últimos 15 días, eso no ha sido posible, pues no hay agua entubada. Como Rosalía, muchos vecinos de la zona 2 del barrio Jocotenango se quejan por la falta del vital líquido en este sector. Más de 15 días de no tener agua. Aquí nuestras casas tienen pila antigua y nosotros a veces nos abastecemos por medio de la pila. Por ejemplo, donde yo vivo no tengo ni tanque, ni cisterna, ni nada. Nuestra pila es nuestro tanque. Y ahora sí necesitamos el agua. A partir del mes de diciembre empezamos a tener nosotros problemas con la distribución del agua aquí en el barrio Jocotenango, zona 2. Nosotros teníamos entre semana. La municipalidad nos daba agua los días martes, los días jueves, sábado y domingo. A partir del mes de diciembre, el caudal en nuestros chorros empezó a bajar, a disminuir. Ya a partir del lunes pasado, ya el agua dejó de caer en nuestras casas. Sí, además cuando se abran los chorros sale aire y el aire se marca como si fuera agua también. De manera que nos están cobrando por un servicio que nos dan. Carlos Flores, vocero de Empagua, aseguró que mañana dará a conocer qué es lo que pasa en el agua en este sector. Por una Guatemala en paz, Slim Melgarejo. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua!